Hoy te tengo un microscopio digital, aumenta hasta mil veces, pantalla de 4.3, recargable, quiere decir que anda sin cable, lo ponés USB, se carga solo, ahora lo tengo y ya te voy a mostrar, pero lo importante es que tiene salida de HDMI, podés proyectarlo, conectarlo a un televisor o grabarlo en una computadora para proyectos, proyectos de electrónica, perfectos como para regalo para que los chicos investiguen, para que miren un montón de cosas a través del microscopio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Esto es MediaBox NT. Si estás de regreso, bueno, muchas gracias. Pero si es la primera vez, registrate ahora mismo apretando ahí en el costadito y como siempre digo, importante la campanita porque te va a dejar saber cuando sacamos el próximo video que posiblemente te vaya a ayudar en tu próximo proyecto. Y tu proyecto estás buscando por un microscopio digital. Bárbaro. Acá tenemos este super microscopio digital que te voy a mostrar ahora mismo. Antes de todo, vamos a mirar la página de Amazon para ver qué tal está. En este momento, bueno, hoy los precios tienen a cambiar. Entonces, este video sale 95.2 con 99 centavos. Podemos ver acá que tiene pantalla de 4.3 de 50 mil veces de aumento. Tiene una resolución de 1080p. Trae memoria, trae una memoria de 8 GB incluida, que podés sacar fotos. Inclusive tiene salida y viene con el cable. Tiene salida ya directamente para conectarlo al monitor. Viene con dos muestras. Acá te dice todo lo que tiene. Vamos a mirar. Viene con dos muestras que vamos a poner ahora. Tiene con una ala de abeja y otra cosita más que no me acuerdo que viene ahí para postrar. Pero podríamos poner cualquier cosa. Sí, perfecto para electrónico, para lo que vos quieras. Solamente yo digo para los chicos. Está muy bueno esto. Tiene una base de la idea de la página, qué se puede usar. Muy bueno. Veamos ahí. Pero ¿sabes qué? Vamos directamente ahora. Y a ver si tiene alguna foto acá. Esta foto está acá. Recuerde que cuando lo vamos a enchufar, es una idea que puede ser electrónica, cuando lo vamos a enchufar, la pantalla se apaga. La pantalla se va a apagar. Ahí vemos que está prendida, pero no. Realmente, cuando le da señal, se apaga acá y le da señal al monitor. En este caso, ustedes lo van a ver lo que está grabando en la computadora. Pero perfecto para electrónica y viene con aumento y todo. Así que vamos a mirar eso ahora mismo. Vamos a ver el display screen. Acá podemos ver. Muy pequeño, liviano. Tiene la pantalla de 4.3. De acá lo prendemos. Vamos a apretar el botoncito. Ahí se prendió la luz. Dejalo apretar un cachito para que él se prenda. Son como 3 segundos. Ahí está. Ahí está arrancando. Tiene la luz de acá abajo. Y al mismo tiempo, si me permite, con esto de acá podemos ver, ahí viene, para poder mover en la plaqueta. Esto en la descripción media tiene acá, si tenés que poner, enganchar algo ahí. Podemos ver acá que tenemos el foco, los LED. Acá tenemos la pantalla. Acá tiene su menú que podemos poner de acá. Diferente de la cualidad que queremos. Resolución, el balance, el balance blanco, la exposición que tiene. Vamos a salir de ahí. Acá salimos. Lo que podemos sacar foto. Acá tiene el botoncito para sacar foto. De este costado de acá tenemos la iluminación. Y de acá tenemos la memoria de 8 GB. Del costado de acá tiene la salida. La salida digital de HDMI. Que viene con su cable. ¿Qué más tiene? Podemos ver acá de costadito. Trae unas plaquetitas para ver. Lo vamos a ver. Trae todas sus instrucciones. Trae su cable de entrada de corriente. Que son 5 volt. Inclusive te trae como un pañuelito para limpiar. De la parte de atrás tiene la entrada para cargarlo. Está viendo que está andando en batería. Pero si fuera que yo le doy, vamos a darle corriente. Usted lo puede encargar con una computadora. Pueden hacer lo que le dicen una batería de celular. O pueden usar también. Y ahí pone. Sí. Ahí se pone cuando yo lo enchufo. Sí. Está cargando. Y también con un transformador de celular. Ahí lo estaba cargando. Eso vamos a prenderlo. Pero ¿qué voy a hacer ahora? Directamente les voy a dar la pantalla para que ustedes vean. Vamos a ponerle acá. Vamos a prenderlo. Voy a tardar un segundito para prender. Ahí tenemos. Sí. Estoy mandando la salida de acá al... A la tarjeta gráfica. La estamos grabando en tiempo real. Vamos a agarrar ahora lo que es una ala de abeja. Para que tengan una idea. Y viene la plaquetita. Ahí tenemos la plaqueta. Perfecto también para mirar electrónica. Si fueran algo pequeñito para mirar electrónica. Acá viene bien. Vamos a acercarnos. Y ahora le enfoco esto bien. Ya van a ver. Miren eso. ¿Sí? Vamos a subirlo más. Así lo tenemos más cerca. Acomodarlo. Vamos a bajar un poco la luz. Es mucha luz. Lo bueno es que no uno le podría bajar y subir la luz. Si no hace mucho reflejo. Y vamos a enfocarlo. Ahí está. Vamos a ver un poquito más de luz. ¿Sí? Y es bien pequeño. Si lo ven ahí. ¿Sí? Cominamos esa parte. Se ve perfecto. Ya que está. Vamos a mirar una plaqueta electrónica. Vamos a cambiar él. Y vamos a darle video a de vuelta. Vamos a mirar una plaquetita. Y si quisiéramos que para soldar o mirar algún chip. Y se ve perfecto. Miren lo que es esto. Si algún chip o algo que tienen que soldar. Otra de las cosas que tiene interesante. Que tiene también zoom digital. Si apretamos del costado acá. Vamos a poder ver que tenemos zoom digital. Alguno de los menú que tiene. Si vamos acá. Podemos ver que podemos cambiar la resolución. E-TRAI en idioma en español. Le podemos cambiarlo esto a idioma en español. Vamos a apretar el Power for un segundo. Y podemos ver que le podemos cambiar el idioma. Inclusive en actualizarle también el firmware. Formatear la memoria. Y mucho más. Vamos a salir ahora para el menú principal. Y vamos a la pantalla. Podemos ver que está el símbolo de fotografía. Si aprieto acá el botón de fotografía. Automáticamente me va a sacar una foto. Lo que permite ahora. Es poder ver la foto. Apretando el botón del Power. Y podemos ver todas las fotos. Las fotos que tenemos. Que hemos sacado. También me permite. Cambiar el menú. Y hacer video. Y podemos grabar un video. Cuando aprieto el botón de grabar video. Y vuelve a parar. Recuerden que lo graba en 1080. Lo bueno que ahora me permite. Té perfecto si para un proyecto de la escuela. O algo que uno quiere compartir. A través de email. O ponerlo en la computadora. Para eso te viene perfecto. Bueno. Me pareció que es muy fácil para usar microscopio. Como siempre. Te dejo la información abajo del video. Y déjame saber. Si tuvieras uno de estos. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Te gustaría ser para regalar? ¿Para que tus hijos estén probando? ¿O mismo para vos? ¿Para mirar algunas cosas de electrónica o algo? Déjame un comentario. Y una próxima. Dale. Chau. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!